Quisiera estar presente el día de mi entierro para ver si entre la gente están los que yo más quiero. Quisiera estar conmigo en mi última morada para llevar un cariño donde nadie quiere nada. Quisiera un escondido allá en el Campo Santo llorar por mi el olvido de los que hoy me quieren tanto. Quisiera ahí quedarme cuidando el cuerpo mío para ver quién va a llorarme cuando todo se haya ido. Ay, la vida se me está yendo como se fue mi suerte poco a poquito pero eso no me hará llorar a mí jamás me acobar con la muerte el olvido lo que sí me hace temblar es el olvido Llegaré el día en que no me han de recordar hombre hay de mí y mis seres más queridos un homenaje a todos nuestros seres queridos que se nos están yendo a todos nuestros familiares amigos que están perdiendo nuestros seres queridos Quisiera estar presente el día de mi entierro para ver si entre la gente están los que yo más quiero Quisiera estar conmigo en mi última morada para llevar tu cariño donde nadie tiene nada Quisiera aunque escondido allá en el campo santo pelar por mí el olvido de los que hoy me quieren tanto Quisiera ahí quedarme cuidando el cuerpo mío y yo para ver quién va a ayudarme cuando todo se haya ido Ay, la vida se me está yendo como se fue mi suerte Poco a poquito pero esto no me hará llorar a mí jamás me he probado una muerte El olvido Lo que se me hace temblar es el olvido Llegaré el día en que no me hagan me recordar Pobre hay de mí y mis seres más queridos Pobre hay de mí y mis seres más queridos Llegaré el día Llegaré el día